Mr. Bombo No te importó, dejá de aquí Sola y vacía, queriendo morir Baja la voz, te pueden oír Los niños permen, me deben ir No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Dios ya no quiero volver a llorar No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar Es que no sabes lo que me está pasando Que cuando te veo con ese como muero de celos No sabes lo que me está sucediendo Es que nace tanto de otro hombre Mira mis hijos creciendo Y yo sé, yo sé que fallé Y que en el Nintendo perdí, te fui fiel Mami es un placer y me resigné Y sé que es difícil, pero lo lograré No quiero volver contigo más No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver contigo más Es que no quiero volver contigo más Es que no puedo más Tienes que aceptar que aún tú me amas Dejarse de esperar tus mentiras Escuchando digas que me amas Es que yo extraño aquel momento Y aquellos recuerdos Cuando tú con mis hijos Me decías te quiero No puedo pensar No puedo creer Que no volverás No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar No te importa dejarme aquí Sé que es muy tarde Por tonto perdí Baja la voz, te pueden oír Los niños duermen